Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, va la ripa porque tú te ves bien Dura, va la tinta de tu y se deriva Dura, 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 dura Dura, 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 dura Tú eres la máquina de baile Si no tienes nadie, parte pa' mi brazo caile Empieza a perfumar, se siente en el aire A poco Argentina, tu mente en los Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Miren una batería, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, va la ripa porque tú te ves bien Dura, va la tinta de tu y se deriva Dura, mira como brilla tu piel Dura, si ven a ti me loco me queda Dura, yo te doy un peine de dieta Dura, dura, dura Me gusta como vuelve tu es ram, bam, bam Mi mente me piñean, me doblan, bam, bam Si me dejes en esa curva le doy, bam, bam Cuando tú recetándose, está pa' tu mente Me gusta como vuelve tu es ram, bam, bam Mi mente me piñean, me doblan, bam, bam Si me dejes en esa curva le doy, bam, bam Tu belleza me tumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, mamá Dale la envidia que se calle Echa junto a la nena que va a realizar la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número para estar contigo en detalle Tienes un toque, toque, toque Pareces una estrella formando el borracho Tienes un toque, toque, toque Esa cae de luz en el cuando subes una foto Cuando yo la vi Y si ese amor le fuera pa' mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Dura, dura, dura Queda, dura, vaya arriba Porque tú te ves bien Tura, gracias Te fuiste deli, Anda Mira cómo brilla tu pie Tura, dime lo que me dijeron Tura, yo te doy un 20, te dije Tura, dura, dura Tú tienes que ser, otra como tú, mami, no hay Májate, dale, bumbaya Que tú tienes que ser, otra como tú, mami, no hay Májate, dale, bumbaya Tú tienes que ser, otra como tú, mami, no hay Májate, dale, bumbaya Cáestá,ga,XT 살 No, 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 no.